Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team A los daños de Mu Divino Vamos a arrancar entonces Bueno, va a arrancar mi rival con Odiseo Él escondió a Thanatos, va a poner doble secreto Con su Odiseo Renacidos Entonces yo voy a lanzar un Saratapatá O Charatapatapatá Ahí Mu Divino asiste Sobresalla y le pone Romper defensas porque estoy usando Elfo de Sangre Entonces con este Charatapatapatá Logro ralentizar al rival Abro lienzo perdido de Alon de los Cambas Mu hace La asistencia Le sigue rompiendo defensas a Sasha Ahora sobre partita Después de un básico de Doco Estalla el Thanatos rival Estalla la Serafina rival Yo he debilitado al rival con el lienzo perdido también Y ahora pego con Shura Zapuri Trato de rematar ahí a Sasha No lo logré pero la remata Mu Divino Queda envenenado por el amigo Odiseo Abre el lienzo perdido el rival Pone marca de piedad sobre Alon de los Cambas Pega a Frodita en off No logra matar a nadie Mu asistió sobre Serafina Y yo escondo a Shura Zapuri Tanatos me marca a Doco Partita abre duelo Contra Alon de los Cambas Lo mata Porque está utilizando Atención con eso Está utilizando el nuevo Cosmo Central Que por lo que estoy viendo Se activa con cada asistencia de partita O sea que ella puede debilitar con cada asistencia Y después estallar ese daño como daño verdadero Lanzo dragones de Doco Divino De forma automática por su renacida Bufeo a Frodita Divino Recibo el odio de Tanatos Sobrevivo El Odiseo rival quedó en recuperación Por el estallido del sangrado Puso doble secreto acá en ronda 2 Básico de Shura Zapuri renacido Que mata a Partita Bueno con ese estallido realmente se lo cuentan a Doco Y por eso lo duerme a el Odiseo Yo mato a Alon de los Cambas Y a todas estas Mu Divino A un dormido Asiste Ok Con su Stardust Revolution Pega aquí a Frodita Divino Y remata absolutamente todo Entonces En un equipo de sangrado activo Con velocidad Tipo combo Tú puedes utilizar a Mu Divino Con un Cosmo Central Que te ayude Quizás a romper defensa Quizás a bajar ataque O quizás a decelerar todavía más Con cada una de esas asistencias Sobre el rival Precisamente Eso de Bajar ataque Es lo que voy a hacer Con este equipo Que me han estado viendo Usando en el Galáctico Oriental Con cierta frecuencia Deuteros Adelantando a Shihima de Virgo Para aguantar Hasta decir Basta Pero atención Que aquí vamos a aprender Algo muy muy interesante Venimos contra un equipo de brillo Que trae Pandora Comandante Renacida Yo adelanto a Shihima de Virgo Mu Divino Tiene una afinidad De pegarle su Stardust Revolution Todo el tiempo A Canon de Géminis Y con eso Ya lo estoy debuffiando Para que su ilusión Junto con las cuatro puertas de Buda Mira esa ilusión Queda totalmente hecha Añicos Muy bien Artemisa abre el brillo Viene Canon de Géminis Va a hacer una serie de básicos Sobre Pandora La Sentada Que es clave acá Para curar Cada vez que me pongan Un debuff Pero atención Con Pandora Comandante Renacida Ñordiza a Mu Divino Pega al Mu Divino Y aún dentro del Mu Divino Puede pegar la revolución De Polvo Estelar A ver acá Y marcar con el Cosmo Central A su víctima Muy bien Tencent Esa Tec está buenísima Así que a Mu Divino No lo van a poder parar Ni con ese exilio No sé si lo mandas a volar Habrá que probar bien Pero bueno Por ahora No lo vas a poder parar La revolución de Polvo Estelar Y el Cosmo Central Que él lleve allí Para activarse Aún y estando exiliado Pegamos el Titán Nova De Asgard de Tauro Miren ahí volvió a asistir El Ñordo Pega Titán Nova De inicio de ronda Dos Asgard de Tauro Volvemos a abrir Las Puertas de Buda Esta vez sobre Artemisa Muy bien Canon rival Sufriendo Artemisa va a revertir Pensé que iba con Shihima Pero no Fue contra Pandora La Sentada De hecho Le vuelve a poner Escudo Mu Divino Caen las Puertas de Buda Sobre Canon Lo ejecutó Y automáticamente Por la renacidad de Shihima Vuelve a abrir Las Puertas de Buda Creo que se fue Contra Pandora Comandante No estoy seguro Igual mi rival Decide conceder la victoria Y aquí se va a llevar La mayoría del daño En una pelea No tan larga El amigo Asgard de Tauro Pero ahí aprendimos Una buena Tech De Mu Divino Precisamente Quiero mostrarte Este equipo Un poquito más Digamos La verdadera función De este equipo Este es un equipo Que no está diseñado Para matar rápidamente Nada que ver Todo lo contrario Este es un equipo De muerte lenta De paciencia De rondas largas Y Normalmente Lo que yo creo Que va a pasar Con este tipo de equipos Una vez que esté Asgard Y Mu Divino En el servidor global Es que el rival Traiga algo parecido Porque se van a banear Los equipos De alta velocidad O equipos Que maten muy rápido Yo adelanté a Shihima Yo adelanté a Shihima de Virgo Abro puertas de Buda Sobre a Afrodita el Divino Y ahí me va asistiendo Mu Divino Que también le va bajando Los ataques Con Jacinto En el central Entonces con esa revolución De polvo estelar En este equipo De mi rival Lo bueno Aparte de traer a Mu Divino También Es que trae Algo parecido Un equipo más o menos De aguante Aunque medio combo Porque ellos buscan Que en terceras rondas Bajo el tema Del eclipse Me hayan bajado Mucha vida El problema para mi enemigo Es que nunca va a activar A Hades Porque nunca le dejó La energía Así que F por su estrategia Pero al menos acá Puedes ver un poquito Cómo se desarrolla El equipo que yo estoy proponiendo Pega a Afrodita Divino Está debuffeado No hace mayores daños Entonces Pandora la sentada Como le hace un buen counter Porque cada vez que él pega Ella va a curar Me mantiene el equipo a flote Por eso le pusieron Semilla del inframundo Ahí vimos Titán Nova Inicio de ronda 2 De Asgard de Tauro Y abrimos las puertas de Buda Esta vez sobre Odiseo Para debuffearlo bastante Para que no cure mucho Él pone un secreto Muy bien Yo le puse Hay varios escudos Ahí de Varios Crystal Walls Sobre el rival Ah claro Porque él tiene Se me olvidó Que él tenía a Mudivino Ya decía ¿Qué carajo está pasando aquí? No La verdad es que él tiene a Mudivino Está allí No me acostumbro todavía a verlo Vamos a ver un poquito más adelante Como ese Mudivino Dispara el Starlight Extinction Y van a poder ver Algo interesante también ahí Yo vuelvo a intercambiar velocidad Esta vez con Odiseo Hago básico Sobre Mudivino Quien le sigue O el rival Se sigue enfocando Hacia Pandora La Sentada Yo hice Titán Nova Activa acá de Asgard Le doy doble turno a Shihima Asiste el amigo Mudivino Para reducir más El ataque de Odiseo Ahí una vez más Cuando se movió Pandora Pega a Frodita Divino No logra matarme a nadie Le asiste Mudivino Se cura mi Pandora Mi rival también hizo algo malo Terminó muy rápido la semilla Que le puso a Pandora Entonces el daño pasivo De esa semilla No es tan alto Bueno Ronda número 3 Básico de Shihima Sobre Mudivino Caen las puertas de Buda Sobre Afrodita El Divino Y las vamos a reabrir Las vamos a reabrir Para seguirlo debufeando Para que se siga Quebrando el coco Pensando Cómo carajo Me van a ganar Con este equipo Tan rancio Yo vuelvo a intercambiar Velocidad Esta vez con Mudivino Hago básico Sobre el Shun Divino Rival Pongo el Crystal Wall Eso le pone escudos A mi Pandora Y a mi Shun de Inframundo Además Él se asiste a sí mismo Porque ya tiene escudos Entonces tira también La revolución de polvo estelar Activando Jacinto Y aquí se activa pasivamente La Galaxian Explosion De Mi Deuteros De Géminis Hace Canción del Aguadaño Una vez más Pandora Perdón no Persephone Reina del Inframundo Y miren Como Odiseo Perdón Yo le puse El Crystal Wall A Shun Divino Y los demás personajes Estaban más lentos Mientras que Shihima Ejecuta Odiseo Y abre automáticamente Las puertas de Buda Quizás sobre Persephone A ver Le pusimos Crystal Net A Mudivino Que ahora yo le hago El foco Con el Titán Nova Y lo mato Y lanzo Galaxian Explosion De forma Pasiva Y va a perder el turno Afrodita Divino Porque no tiene energía Está paralizado también Entonces no se va a poder mover En esta ronda Ya lo van a ver Ahí está Robó vida máxima A Persephone Y bueno En esa situación Tan desfavorable Para mi rival Él decide conceder la victoria Y se lleva la mayoría Del daño Una vez más En este tipo de equipos rancios Asgard de Tauro Seguido de cerca De Mu Divino Agárrate esta Este equipazo Papá Agárrense esta Mira Deuteros Saga Zapuri Pandora Comandante Renacida Doco Divino Toro Divino Y Mu Divino A ver Mírame esto Mírame esto El rival no se espera Lo que le va a pasar Vamos a hacer entonces Intercambio de velocidad ¿Con quién? Con Pandora Comandante Asiste Mu Divino Que tiene Rook En el Cosmo Central Para generar energía Njordizamos Njordizamos al Njordo Perdón A Odiseo Ahí se activó Rook Le pegó Mu Al Njordo Abrimos la otra dimensión De Saga Zapuri Cae la Galaxian Explosion Después de esta pequeña Relentización Mu le pega La Revolución de Polvo Estelar Al Njordo Ahí cae la Galaxian Explosion Se mueve el Njordo Le asiste El Mu Divino De mi rival Pegó el Toro Divino Sobre el Njordo Ahora se mueve Cannon Que se va a ir fuertemente Contra Saga Zapuri Yo tengo escondida A Pandora Comandante El Toro le pega Al Njordo Y esto activa La Renacida de Pandora Comandante Que se va Con Rey Gigante A tratar de rematar Personajes Yo bufeo A el Amigo Mu Divino Que le vuelve a pegar A Cannon Fíjense lo que les había dicho Tiene una fijación Con él Le quitó la primera vida Estalló Tanatos Básico de Doko Perdón Del Toro Divino Shura Zapuri No tiene energía Va a pegar un doble básico Mientras lo esconden Y yo lanzo La Starlight Extinction Bye Bye Y pega Pandora Comandante Renacida Porque ella dice Yo pego Porque pego Aunque no quede nadie Y Saga Zapuri Igual Transmite ese daño Aunque Pandora Comandante No le esté pegando a nadie Que rotos Están estos tipos Vale Que rotos Se lleva la mayoría Del daño El Amigo Mu Divino Ahí lo tienen muchachos Tres equipos Totalmente distintos Tres estrategias Totalmente distintas Tres Cosmos Centrales Para Mu Divino Totalmente distinto Déjame en los comentarios ¿Qué tech pretendes usar Con Mu Divino? Si este video te ha gustado Me puedes regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerda que lo puedes compartir Con tus grupos y legiones No te olvides suscribir Para seguir creciendo También pueden ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para sus cuentas de global Espero verlos en un próximo Y emocionante PVP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!